Lo último ya es presumir. Presumir de la presunta corrupción que les acecha. Presumir de condenados en casos de corrupción como los ERE. Vosotros imagináis que tengamos un compañero condenado por el Tribunal Supremo por coger dinero público y dárselo a sus amigos, es decir, los ERE, estando aquí en el mítin y pidiendo que se levante para aplaudirle. Pero ¿qué partido es este? Pero ¿cómo ha caído el Partido Socialista en esta situación? Que presume de la corrupción, la lleva a los mítines y la aplauden. Es una cosa absolutamente sorprendente. Ahora resulta que han descubierto que hacer apología de la corrupción les puede venir bien para conseguir votos. Por favor, ¿por qué creen que todos somos tontos? La corrupción debería ser una vergüenza para todos. La corrupción debería de ser una vergüenza para la familia en la que hay alguien que la practica. Debería de ser una vergüenza para un partido donde hay gente que lo ha hecho. Y debería de ser una vergüenza para un país donde se pretende presumir de la corrupción desde el gobierno de España y buscar votos en base a esa corrupción. Amigos, no caigamos en la trampa.